¡Oh, oh, oh! El nivel de exigencia es bastante alto, hay alumnos que vienen a un curso intensivo, que son alumnos que ya son profesionales, en Anastasia, en el médico, en Billy Elliot. Y el nivel de exigencia es bastante alto, hay alumnos que vienen a un curso intensivo, que es muy importante. Formamos sobre todo a niños y a jóvenes para que en un futuro sean grandes profesionales y para que cuando lleguen a la mayoría de edad y tengan que tomar la decisión de qué estudiar, los que vayan a dedicarse profesionalmente, ya tengan una base muy sólida. Vale, vosotros traes el centro y vamos, no nos vamos fuera del escenario, vale, ni por aquí ni por ahí. Y grande. Pisa lo que dice Pedro. I'm not a stranger to the dark I'm not a stranger to the dark I'm in a way, they say, we don't want your broken hearts I'm here to be the shade above my scars I'm in a way, they say, no one knows me wants the world I'm in a way, this morning got me down Grande, Camille. I'm gonna see the blood, I'm gonna turn it off I can't break, I can't bruise, I am who I'm meant to be, this is me To go, to go, to go Vale, lo vamos a volver a hacer, lo repetimos y pensamos muy bien, cuando levantamos la mano, ¿qué decimos? Aquí estoy yo. Y como uno dice aquí estoy yo, una, dos y tres. Aquí estoy yo. Vale. Vale. Entonces no es una frase más el de adelante. ¡Gracias!